El café científico brinda una oportunidad interesante de compartir los procesos de investigación que venimos desplegando en la universidad. Me parece que para nosotros es en parte asumir el compromiso de investigar en la universidad pública y luego compartir con, por ejemplo, estudiantes, docentes del colegio secundario, miembros de organizaciones, esto que hacemos, nos parece una buena oportunidad. En este caso vamos a Alejo Ledesma, vamos a compartir con estudiantes del nivel medio algunas reflexiones que son producto de nuestro proceso que viene llevando más de dos años de trabajar con jóvenes, la configuración del ser sujeto joven y cómo implica los procesos de participación, de comprometerse en proyectos sociales, en proyectos políticos, en proyectos institucionales y cómo esto va configurando una manera de ser joven, cómo el joven interpele a la política hoy. Estas reflexiones nuestras las vamos a presentar, las vamos a compartir y vamos a poner los estudiantes en un espacio de taller, llamémosle, a producir algún sentido respecto a lo que es participar, a lo que es sentirse joven. Y la reflexión pasa también por pensar juntos, esto de definir el ser joven desde dónde viene, desde los adultos, desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde las instituciones. Entonces, ¿cómo te ven? Y ese verte desde algún lado te va moldeando a un buen trato o a un maltrato, en definitiva. Ese es un poco el eje de nuestra propuesta de trabajo. Usted mencionaba al comienzo esto de socializar las investigaciones, lo que se hace desde la universidad, en este caso con algún trabajo puntual, concreto, respecto de investigaciones, o la idea es poner el tema en discusión y reflexión en función a experiencias o saberes compartidos. Nosotros vamos a una experiencia de saberes compartidos que emerge de un proceso y un proyecto de investigación que justamente tiene que ver con configuraciones subjetivas de jóvenes que participan. Ese es el eje de nuestro proyecto de investigación. En este espacio en particular lo que vamos a hacer es compartir algunos resultados, pero sobre todo vivir una experiencia donde procuramos comunicar que en nuestro proceso de investigación no trabajamos con datos, no trabajamos con un objeto de investigación, sino trabajamos con otros sujetos. Y esos otros sujetos nos interpelan también a nosotros, producen sentido, se posicionan. Ese es un poco el desafío. Y vamos con tres colegas de la Facultad de Ciencias Humanas que son una parte de nuestro equipo.